Es una empresa que desarrolla sus actividades ya desde hace varias décadas en Formosa, pero que a partir del año 2019 se planteó esta radicación aquí en el polo, en firme, que tiene diversas etapas, se está concluyendo la primera, que está vinculada al almacenamiento y el fraccionamiento de gases de la atmósfera. En este caso, la estrategia fue profundizar la actividad en lo que hace al oxígeno medicinal. Por eso se aumentó la capacidad de los tanques, se fortaleció toda la parte de fraccionamiento y se adelantaron los tiempos previstos para la puesta en operación, teniendo en cuenta este escenario de pandemia que afecta a la humanidad. Este proyecto contemplaba ya en sus orígenes el crecimiento del sistema de salud que experimenta Formosa. Había que darle abastecimiento seguro y de eso se ha ocupado precisamente este proyecto. Esto para Formosa es muy importante y sobre todo es muy importante por el tema de las situaciones que estamos atravesando. Nosotros, como decimos siempre desde el gobierno provincial, nosotros estamos tratando siempre de mantener las acciones de prevención. Esto forma parte de eso, entendiendo que este oxígeno medicinal, que está alrededor del 95.5% de pureza, eso hay que mencionarlo, va a servir en el caso de urgencia, no solamente para la pandemia, sino también obviamente para cumplir con las necesidades básicas que tienen todos los hospitales de nuestra provincia. Este proyecto tiene bastante tiempo ya intentando llevarse a cabo. Si bien somos proveedores de la provincia, actualmente quisimos acelerar los trámites para la provisión del oxígeno en todos los hospitales y no dejarlo terminado, sino que vamos a poner el resto de los gases en los futuros meses, que es más gases industriales. ¿Por qué elegimos Formosa? Primero porque somos proveedores de la provincia y de otras provincias del NEA y segundo porque tuvimos varias reuniones, colaboraciones desde el polo científico, desde la industria para poder instalarnos. Nos facilitaron muchas cuestiones que hicieron que tomemos la decisión de venir y desembarcar acá, que es un punto estratégico para nosotros, es un área que tiene mucho crecimiento a futuro, que tenemos una cercanía también a Paraguay, donde es un mercado nuevo para nosotros y que se puede seguir creciendo. Vos decías que esto en principio es oxígeno medicinal, ¿posteriormente qué es lo que van a poner? Primero, se tienen que agregar el resto de los gases del aire, que son con los que principalmente operamos, que es oxígeno industrial, argón y nitrógeno. Se va a agregar también, que es lo que se ve en el tanque de fondo, una capacidad para procesar CO2 y más adelante se verá si se agregan otro tipo de gases industriales. Por el momento eso es lo que está contemplado en esta etapa de fraccionamiento. Gracias.